como está pensando en donde nos ubicamos donde porque primero allá van a ser algunas exposiciones allá claro y de ahí nos desplazamos hacia acá supuestamente la visita guiada por cuchilla eso lo asume César César lo va a asumir ahora a ver acá explicarles básicamente el diseño que hay que eso es con el croquis a la mano vamos a tener una lámina grande de los croquis que son dos el número de plantas y mostrar los injertos mostrar los nuevos injertos las plantas que ya han desarrollado bien con los injertos puestos y también las que tengan fruto que no estoy viendo cuando dijiste que ya tenía ya había a ver frutos chicos vamos a mirar la de frutos chicos a las flores de la cuenta la abeja es demasiado pequeña para una abeja una abeja es una cosa pequeñita mira que no hay justo ahí está descargadito supuestamente si esto con su agua desde que se insertó si lo estuviera colchito en producción cargado y esta que número es?